Bien pues, esta es una muy bonita, es de Navidad, se llama Arbolito de Navidad, espero pues que les guste. Arbolito de Navidad que siempre florece en los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece en los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad mía Que siempre florece en los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito lindo de Navidad que siempre florece en los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad mía Arbolito lindo de Navidad mía Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Y ahí está, Arbolito de Navidad Y es muy bonita esta canción, ¿verdad? Bueno, es un ritmo de cumbia, ¿verdad? Por aquí le voy haciendo un poquito diferente al ritmo Pero sí, es muy bonita Escúchenla por ahí, también del propio artista, ¿verdad? Si no la han escuchado, es muy bonita Y es especial para estas fechas Así que nos vemos, hasta la próxima Adiós